El rey Carlos III se sometió a un procedimiento correctivo. Se someterá la semana que viene por agrandamiento de la próstata, según el Palacio de Buckingham. De acuerdo con el Palacio, el monarca de 75 años busca tratamiento, así como miles de hombres, y su condición es benigna. Por lo tanto, sus compromisos públicos se pospondrán, mientras Carlos se recupera. Y por cierto que hospitalizaron a Kate Middleton, la princesa de Gales, para someterla a una cirugía abdominal programada. Y permanecerá internada en la Clínica Londres hasta por dos semanas, así lo confirmó el Palacio de Kensington. En el comunicado del Palacio, la princesa dice que aprecie el interés del público y desea que su información médica permanezca privada. Se espera que Kate retome sus deberes públicos tras la Pascua. Ella tomará un poquito más de tiempo en recuperarse. Para Luis Antonio López, conocido como el mimoso, ayer fue un día de emociones encontradas. Por un lado, fue inmortalizado con su estrella en Las Vegas. Y por otro, su esposa lo acusó públicamente de maltrato físico, emocional y psicológico. Mario Perea habló con el mimoso durante la ceremonia en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas. Gracias, Jessy. Pues toda una montaña rusa de emociones vivió el mimoso. Y es que en la que debería de haber sido una celebración de sus más de tres décadas de trayectoria, el intérprete tuvo que hacer frente a las acusaciones en su contra. Las lágrimas son parte de lo que yo siento. Conmovido hasta las lágrimas. Ayer fue un día de emociones encontradas para el conocido cantante Luis Antonio López el mimoso, quien develó su estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas. Sin embargo, la celebración se vio empañada por la aparición de un video en redes sociales en el que María Elena Delfín, esposa del cantante, hace fuertes declaraciones en su contra. Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Por mi aún esposo, Luis Antonio López Flores. El mimoso le hizo frente a este tema en plena ceremonia de su estrella, sin poder contener las lágrimas. Fue la persona que yo conviví muchas cosas con ella. Si no fui un esposo perfecto, pero sí fui un esposo de verdad. Un día especial, llegando finalmente a ver tu estrella. La verdad que sí, y creo que ahorita los que estuvimos ahí en esa ceremonia tan bonita. Nosotros lo acompañamos a pisar su estrella por primera vez en el Strip de Las Vegas. Ahí, ante nuestras cámaras, rechazó categóricamente las acusaciones de violencia. Créemelo, o sea, no tengo ninguna mente intranquila. Yo sé quién soy, yo sé quién soy. Y pues hay que demostrarlo, pues, lo que es, ¿no? Ante la ley. Ahora sí que los abogados se tienen que encargar de hacer lo que se tengan que hacer, nada más. La estrella del Mimoso es la número 118 en este prestigioso paseo. Y quedó estratégicamente ubicada frente al imponente Casino París, al pie de la réplica de la Torre Eiffel. El intérprete además reveló sus planes para el 2024, anunciando que dejará de consumir alcohol para mejorar su salud. Ya llevo, llevo un par de semanas que me empecé a cuidar, no solamente del alcohol, simplemente también de la alimentación. He tenido, he tenido complicaciones de salud, me he enfermado un poco, pero ya estoy mejor. El 2024 será un año de muchos cambios para el Mimoso. Y en cuanto a las fuertes acusaciones en su contra, ya lo escucharon, dejará que sus abogados hagan su trabajo. Con eso ahora, desde la ciudad de Las Vegas, Jessica, regreso contigo. Muchísimas gracias, mi querido Mario. Y por cierto que mañana, desde México, vamos a tener un reportaje completo sobre esas denuncias de violencia familiar que están manejando las autoridades de Monterrey en contra, precisamente, del Mimoso. Así que, muy pendientes a eso. Y ya que estamos hablando del Mimoso, el también ex-recodo Luis Alfonso Partida, el Yaqui, reaccionó precisamente al escándalo de violencia doméstica que enfrenta a su compadre. El Yaqui defendió el carácter de su buen amigo, pero reconoció que nadie sabe a ciencia cierta lo que pasa entre una pareja. No vivía con ellos, pero yo conozco a mi compa Mimoso desde otra perspectiva, como compañeros. Fuimos compañeros en la banda El Recodo un año aproximadamente. Jamás le vi ningún comportamiento negativo, al contrario, yo le tengo mucho cariño, lo quiero mucho, él lo sabe, le tengo muchísima admiración, mucho respeto. Como persona jamás le vi una mala acción, jamás lo vi ni siquiera gritando. Es un chavo muy cotorrón, tiene su personalidad, a veces es extrovertida, a veces es introvertida, es muy dinámico el Mimoso. El Yaqui, por cierto, que dijo, este nuevo año está comenzando una nueva etapa de su vida personal, comenzando por dejar de tomar alcohol, algo que le aplaudo. Y algo que él decidió hacer en cuanto se enteró de que iba a ser padre de gemelitos. Dígame usted si no es una gran motivación para hacerlo. A pesar de las peticiones que se han hecho en su contra, la presentación de Peso Pluma en el Festival Viña del Mar en Chile sigue en pie. Y es que en una reunión realizada esta misma mañana, la organización del festival discutió la petición para cancelar el show que realizaron representantes de la Televisión Nacional, alegando que las cancelaciones y las canciones de la WP promueven la narcocultura. La organización, sin embargo, rechazó esa petición del canal, pues decidió que no hay bases jurídicas ni contractuales para revocar el contrato del artista. Vamos a escuchar a un concejal. Siento también que hay un doble estándar, pues si alguien está hablando de una narcocultura respecto de una canción, por favor que se preocupen de los problemas reales de la ciudadanía y que podamos enfrentar este flagelo en nuestra sociedad. Pero lógicamente, pues si hay expresiones artísticas, imagínese, tengo entendido que esta banda, que es reconocida a nivel internacional, es más, en su playlist, no incluye en las últimas presentaciones canciones que son alusivas a este flagelo mundial. Miren, este concejal de que sabe, sabe, ¿eh? Bueno, tal como estaba pautado, no hay más, señores. El show de Peso Pluma va a cerrar el Festival de Viña del Mar el primero de marzo. Hablemos ahora de Nati Natasha que dijo, está esperando que su prometido Rafi Pina salga de la cárcel tan pronto como este mismo verano. Como ustedes recordarán, el productor musical fue sentenciado en mayo del 2022 a 41 meses en prisión por posesión ilegal de armas de fuego, mientras que la cantante, pues mencionó en una entrevista que ella está esperando ese momento con muchísima ilusión y que cuando el padre de su hija regrese a casa, hará una fiesta grandísima y procurará pasar mucho tiempo en familia, todo ese tiempo que no han podido estar juntos. Ay, amigos, estoy muy contenta porque hoy me acompaña uno de los nuevos integrantes que está a punto de entrar a la casa de los famosos y se trata del entrenador personal Carlos Gómez, a quien además aprecio muchísimo y que conocimos todos como El Cañón en Hexatlón. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jessica. Me siento en casa. Estar contigo aquí para mí es un honor poder compartir el estudio contigo. No, muchísimas gracias. Y digo que lo siento como en familia porque conozco a Carlos desde hace como cinco años porque él era mi entrenador. Así que imagínese cómo han pasado las cosas, amigos, pero tú ya preparadísimo para entrar a la casa de los famosos. Y la pregunta obligada es, ¿tienes una estrategia para ganar? Porque obviamente todos entran ahí para ganar. Seguramente. Mira, lo he dicho anteriormente. La estrategia va de la mano en una competencia, ¿no? Cuando quieres realmente ganar y más un premio como en la casa de los famosos. Pero creo que mi estrategia es ser yo, ¿no? Me conoces como lo dijiste antes. Mi personalidad creo que va a hablar por sí sola. La manera en que soy, la experiencia en béisbol, en Hexatlón, acá en casa con Telemundo, para mí yo creo que la personalidad va a ser mi estrategia. Poder ayudar a todos, poder llevar la fiesta en paz. No se metan conmigo porque van a encontrarme. ¿Ah, sí te encuentran? Pero, claro que sí, claro que sí. Ay, yo pensé que era dulzura total. Conocieron al cañón en Hexatlón, ahora van a conocer a Carlitos. Ah. El pícaro, el coqueto, tú lo conoces, tú lo has visto. Yo lo conozco, yo lo conozco. ¿Tú has visto ese otro lado mío? Y súper emocionado que la familia en casa conozca ese lado de mí. Qué buena onda. Y ¿sabes qué? Lo que también me emociona mucho es que, obviamente, te conocemos también como entrenador. Te entrenas todos los días súper duro, pero la pregunta del millón es, ¿sabes cocinar, Carlitos? Porque ahí hay que prepararse su comida, amigo. Yo cocino muy básico. Yo no sé si mi wasacaki chimichurri le va a costar a todo el mundo, pero lo voy a intentar. Puedo hacer unas arepitas fit, a lo venezolano, puedo hacer un arroz con huevito, cualquier cosa. O de repente juntarte con esa persona que si sepa cocinar, tú lo entrenas y que él te cocine o ella. Eso es estrategia. Eso se llama estrategia. Eso me gusta, lo voy a anotar aquí en el librito. Porque eso es estrategia de sobrevivencia dentro de la casa. Oye, y obviamente hay alguien que tú veas como competencia directa, una y la otra. Alguien que tú digas, tengo que hacerme amigo de él para que me la voy a llevar bien. Pues de entrada te mentiría si te digo que veo a alguien de competencia directa porque no los conozco. Estoy súper emocionado de conocer y que me conozcan. Por otro lado, creo que tengo mucha afinidad con José Reyes porque jugó béisbol profesional. Con el Melaza. La Melaza. La Melaza, claro. Casualmente jugó para el mismo equipo que yo jugué. Entonces hay como que una afinidad y que estoy súper ansioso de poder compartir con él en la casa. Claro que sí. Y alguien de la casa, de los que ya se han anunciado, que tú digas, ¡Ay, qué padre que voy a poder compartir con esa persona que no lo conocías! Me da mucho entusiasmo conocer a Lupillo. Pues es una persona, todos sabemos quién es Lupillo Rivera. Pues ya mencioné a la Melaza. Acabo de ver la entrevista de la princesa Ariadna Gutiérrez. ¡Ay! Ok, ok. Y creo que estás solterita, amigo, ¿eh? ¿De verdad? Digo, eso dice. Tú me estás dando muchos datos. Se supone que yo sé el que den los datos aquí y tú me tienes. Es la segunda que anoto. Mira, yo como buena fan de la Casa de los Famosos te tengo que pasar todos esos datos para que tú estés preparado a lo que vas. Me encanta, obviamente, obviamente. Así que te estaremos viendo, disfrutando y sobre todo me encantó que vamos a conocer a Carlos Gómez. Claro que sí. Mucho éxito. Gracias a ti, mi corazón y gracias a la familia en casa. No olviden de apoyarme. Le voy a dar muchas, muchas cosas que hablar, muchas cosas bonitas y mucho amor para ustedes. Ya se acerca la nueva temporada del Señor de los Cielos más explosiva que nunca. Y el icónico personaje de Aurelio Casillas regresa a su verdadera naturaleza. Porque bien dicen que la bestia que tenía dormida ya despierta. Vámonos a México con Magalia Ayala, que habló precisamente en exclusiva con nuestro querido Rafa Maya. Adelante, Maga. Saludos. Hermosa, Jessy, para seguir celebrando tu cumpleaños, mire el regalote que te traje este papacito de Rafaela Maya. Despertó la bestia que siempre ha habitado en Aurelio Casillas. La bestia porque tiene muchos enemigos. Le han matado a muchos, a muchos seres queridos. Y los va a vengar como una bestia. En esta novena temporada, el actor Rafael Amaya realiza la actuación más despiadada que ha hecho a lo largo de la serie El Señor de los Cielos. La historia arrancó con la ola de violencia que se ha desatado en el país por la detención de Ismael, hijo del narcotraficante. Escenas que exigen destreza en el manejo de armas. ¿Ya te sientes como pez en el agua en todo eso? Sí, bueno, ahora más disciplinado en la seguridad. Nunca tenemos un percance porque siempre hemos tomado las medidas de seguridad adecuadas y obviamente también hay que saber la responsabilidad de tener un arma en tus manos, aunque sea de réplica. Entrevistado en la hacienda del Señor de los Cielos, el actor nos contó el reto más duro de vencer. Las temperaturas están muy, muy bajas. Bueno, creo que en todo el país, ¿no? Entonces, este lugar no es la excepción. Podría congelarme, ¿no? Es muy curioso porque en cuanto dicen acción, como que la adrenalina soy, la sangre empieza ya a hervir. Y como cambio, es una cosa divina, la inspiración, el personaje, no sé, se te olvida todo. Más de 10 años lleva Rafael Amaya representando a Aurelio Casillas, pero su desarrollo escénico comenzó hace más de dos décadas. Me acuerdo de tus pininos, de cómo ibas empezando, y yo también, cuando estaba en Garibaldi. No, han pasado muchas cosas, hemos evolucionado y todavía sigo aprendiendo y seguimos creciendo, seguimos, no seguimos haciendo viejos. Y entonces me tengo que adaptar a mí mismo, entonces tengo que reflejar eso en los personajes. La vida te da golpes y eso se refleja en, pues, la experiencia, en lo que estoy interpretando, ¿no? Esto nunca se va a acabar. Ay, mi querida Maga, gracias por ese regalote, no solo para mí, sino para todas las amigas que nos ven, ¿eh? Oye, y sabemos que, obviamente ya lo mencionaba, regresan enemigos de temporadas pasadas, como El Cabo, que interpreta Robinson Díaz y Blanca, que es interpretada por Itatí Cantoral. ¿Qué dice Rafa de esto, de reencontrarse con esos personajes? Jessy, lo hace precisamente para recordarle a todos qué fue lo que lo convirtió en el infame Señor de los Cielos, que viene decidido a reclamar su poder y nada lo detendrá. Muchísimas gracias, mi querida Maga. Por supuesto que vamos a estar pendientes al gran estreno de El Señor de los Cielos, el martes 13 de febrero, a partir de las 10, 9, centro.